Ya no lo haré en ti, ya no es un niño Viviendo mucho más, mamá Hoy voy a dar amor, a mi madre de tu amor Ya no es un niño, ya no es un niño Viviendo mucho más, mamá Hoy voy a dar amor, a mi madre de tu amor Hoy voy a dar amor, a mi madre de tu amor